Bueno, ya estamos de regreso y vamos a hablar del tema que ha estado ocupándonos a lo largo de estos días, lo que está ocurriendo en Salamanca y en otras partes del estado, esta serie de albergues conocidos como Ciudad de los Niños, que administraba hasta hace unas semanas el sacerdote Pedro Gutiérrez Faríes y que hoy el sistema DIF de Guanajuato se está haciendo cargo de ellos, después de observaciones contenidas, observaciones e instrucciones muy precisas, contenidas en una sentencia judicial ante una solicitud de amparo. Estamos con Luis Martínez, quien estuvo aquí la semana pasada, y como quedamos en esa ocasión, invitamos a Gaudencio Rodríguez, experto en el tema de erradicación del maltrato infantil, podríamos llamarlo así. Bueno, eres psicólogo, pero respeto a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Así es, sí, soy psicólogo, soy un consultor independiente y llevo 20 años trabajando en la promoción del buen trato a la infancia. Así es, platicamos contigo alguna vez el año pasado, después de que el gobernador Márquez dijera en un evento público que a los niños de pronto hay que darle unas nalgadas, ¿te acuerdas? Sí, contraviniendo a todo el marco jurídico, ¿no? Y bueno, Luis Martínez, quien ha dirigido también Caso Garlo Yola y hoy trabaja o está más bien militando en esta opción de la organización ahora, que está buscando una participación electoral en las próximas comicios con un proyecto independiente. Pero bueno, que también conoces bien del tema, Luis, ¿no? Así es, te agradezco mucho que estemos nuevamente aquí juntos para abundar un poquito más acerca del tema que sigue dando, sigue dando de qué hablar ahora con la noticia de que el padre ha contrademandado. Entonces, ahí parece que... Tenemos una situación que yo me gustaría ubicarla en contexto. O sea, la sentencia es muy clara en pedir que se investigue la presunción de delitos. Los posibles delitos cometidos y los delinean muy bien o los describen muy bien. Estos serían, bueno, los cambios de identidad relacionados con ir al registro civil y cambiar los apellidos a un niño, darles los del sacerdote y una monja, que ha ocurrido con muchos niños. El tema del maltrato, que fue evidente en muchas de las entrevistas que sostuvo la juez Carla Macías Lobera, como castigos, pero castigos que en algunos casos eran excesivos. Pero bueno, en general hemos visto ya que la pedagogía del castigo no se contempla ya como una opción. El padre, hay un momento en que en una grabación de propia voz, él dice que ahora las leyes son demasiado estrictas. El tercer tema muy delicado es la posibilidad de las adopciones manejadas, digamos, de manera fuera de un ordenamiento jurídico, o sea, que también podrían incurrir ahora en un delito como trata de personas. El gobierno del estado ha decidido que esto no se investigue en cuanto a la figura del sacerdote. Lo ha dicho explícitamente, que no se van a fabricar culpables. Y eso ha sido aprovechado por el propio sacerdote de sus abogados para contrademandar por daño moral a quienes hemos hecho pública. Bueno, es a quien resulta responsable, pero básicamente lo ha dirigido a quienes hemos hecho públicos, lo que contiene la sentencia y le hemos dado seguimiento. Pero marca todo un tema muy importante en la sociedad en este momento. ¿Cuál es la responsabilidad del estado frente a este tipo de situaciones? Frente a los niños, ante los cuales estos albergues han sido de alguna manera una opción ante la ausencia de otro tipo de instituciones. Y la falta de supervisión en ellos mismos, de parte del estado, que ahora tiene una obligación de hacerlo. Digo, visto todo esto, tú que le has dado seguimiento al caso, ¿cuál es tu perspectiva, digamos? Bueno, mi perspectiva es que estamos ante un evento extremo, lamentable, de violación extrema a derechos de niños, niñas y adolescentes. Y que desafortunadamente no es como la excepción de lo que viven los niños de nuestro país, que están creciendo en instituciones residenciales. Es decir, no estoy generalizando que todas las instituciones o centros de asistencia social sean una mala alternativa. No. Sin embargo, la falta de regulación de estos centros en el país es un problema añejo. Y que trae una historia del 2006, donde el Comité sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas hizo las primeras recomendaciones formales a nuestro país para voltear su mirada a este sector de la población infantil. Donde le mandataba en esas recomendaciones investigar cuántos son, dónde están, en qué condiciones están viviendo. Y buscar alternativas para la restitución del derecho a la vida en familia, porque eso es lo que dice la convención. Y eso data del 2006, esas recomendaciones. Nuestro país ha ido entregando sus informes. Y en el último informe de 2015, la recomendación del Comité sigue siendo exactamente la misma, como señal de que la tarea no está hecha. Se celebran en el Comité de los Derechos del Niño, en esos informes de 2015, la existencia de la Ley General de Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes de diciembre de 2014. Sin embargo, sostiene todas las recomendaciones respecto a lo que hay que hacer y trabajar con relación a este sector de la población infantil. Es gravísimo, y como Luis lo dejó claro en la entrevista anterior, pues que nuestro Estado mexicano no sepa cuántos son, dónde están y en qué condiciones viven. Y eso que sucede a nivel nacional, pues es el conjunto de lo que sucede en los estados. En el mejor de los casos, en los estados de la República, los sistemas DIF conocen cuántos son, dónde están, no siempre en qué condiciones están viviendo, pero solamente a aquellos niños y niñas y adolescentes que están bajo su tutela y que ellos derivan a los centros de asistencia. Sin embargo, un diagnóstico del DIF nacional de hace aproximadamente 7, 8 años, que es de la poca información que se genera, habla de que la mayoría de los niños y niñas y adolescentes que están internados en centros de asistencia social son ingresos voluntarios, es decir, entre las familias de origen quienes dirigen los centros de asistencia y no pasan por una autoridad ni administrativa, ni judicial, ni de ningún tipo. Eso significa que el grueso del universo de niños internados en casas hogar, pues se desconoce y no se está haciendo un acompañamiento, ni un seguimiento, ni un plan de vida para la restitución de sus derechos. Entonces, hoy estamos ante una noticia que los medios de comunicación difundan, que es la ciudad de los niños de Salamanca. Se ha dicho muchas veces, antes fue mediáticamente el caso de Mamá Rosa, antes fue Casitas del Sur. Y a mí lo que me parece como muy grave es que son los medios de comunicación quienes vuelven o quienes hacen visibles a este sector de la población infantil. Y la expectativa sería que se resuelvan bien esos asuntos, pero que además se aproveche para por fin dar cumplimiento a esas recomendaciones. Te interrumpo, Gaudencio, para comentarte lo siguiente. Aquí fue la sentencia de la jueza. O sea, los medios de comunicación no hubiéramos tenido acceso a una información tan completa, tan sólida en cuanto a los testimonios que ofrece como esta sentencia de más de 300 páginas de la jueza novena de Distrito Federal, que yo creo que marca una diferencia. Sí. Y como ha quedado documentado, parece que más bien es una sentencia con un enfoque de derechos que, por supuesto, es plausible. ¿Cómo inició esto? O sea, la sentencia es la resolución de un amparo que interpone el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías para que le sea devuelta la custodia de una niña que había sufrido como castigo que le quemaran las palmas de las manos. Me parece muy interesante que ahora el sacerdote vuelva a demandar esta vez por daño moral, porque esto debería dar lugar a otra investigación de la Procuraduría de Justicia Local, igualmente que vaya y vea y compruebe si no pasa o no está pasando lo que él dice que no pasa y que la jueza dice que sí, para corroborar si en efecto hay daño moral o no. No, creo que esto no va a pasar. Y sería muy lamentable que no suceda, porque estaríamos contraviniendo todo el marco jurídico moderno que se ha ido construyendo. La ley de 2014, que tiene un enfoque de derechos y que trae como principios fundamentales el interés superior del niño, el derecho de prioridad de niños, niñas y adolescentes, son conceptos hoy hechos instrumentos jurídicos, no desde la ley de 2014, sino desde la reforma constitucional de 2011 al artículo primero, que hoy mandatan que los niños tienen que tener una prioridad en la atención. Pero no solo es como el marco constitucional, sino también local. O sea, en Guanajuato tenemos una ley para las organizaciones de asistencia social que se creó con la finalidad precisamente de darle seguimiento, acompañamiento, fortalecimiento, supervisión a los centros de asistencia social, es decir, casas hogar, asilos, anexos, etc. Y en esa ley viene muy claro cuál es el encargo de cada organismo de gobierno. Es decir, la Secretaría de Salud, la de Educación, Protección Civil, DIF, Secretaría de Desarrollo Social y Humano, todos tienen responsabilidad de darle seguimiento a los centros de asistencia social por una ley local, una ley guanajuatense. Lo primero es que estos centros de asistencia están cubriendo una deficiencia del Estado mexicano, que su obligación sería velar y resguardar los derechos de estos niños y lo que tú dijiste, tratar de restituirlos. Así. Yo no sé además cómo la situación actual, por ejemplo, en materia de crimen organizado esté impactando en esta situación, porque, por ejemplo, ayer en Navasolo hubo una masacre de siete personas y sobrevivieron dos niños. Estos dos niños se quedan sin padres. ¿A dónde van a ir? ¿El Estado mexicano a dónde va a enviar a estos niños? ¿Con otros familiares? Es una situación que no vivíamos hace años, ¿no? Que hoy sí la vivimos. Tenemos, de hecho, sobrevivientes de una guerra y muchos de ellos son menores de edad, ¿no? Y el otro tema es que cuando estos centros surgen, pareciera que el Estado respira aliviado y dice, ay, bueno, hay quien se encargue de ellos, ¿no? Y esto le otorga un cierto matiz de una bondad, de una caridad, etcétera, que dicen, bueno, pues, como le hagan, pues, se está haciendo cargo de 50 niños, de 100 niños, pues, que le hagan como puedan, ¿no? Para darles de comer, para atenderlos. Pero nadie supervisa, por ejemplo, que la gente esté capacitada. O sea, una monja que quema a una niña, probablemente en un acto de desesperación por no tener capacidad para tratar con niños, no es una persona capacitada, ¿no? Así es. Y el DIF tendría que estar enterado de que esas personas no están capacitadas para tenerlo. Nos dicen que hacían visitas, no se reflejan, ¿no? No se reflejan y, pues, porque no se hacen de una manera sistemática. O sea, se hacen justo a la luz de que se evidencian casos de este tipo. Después de lo de Mamá Rosa, desde Procuraduría Federal mandó la instrucción a todos los estados de que supervisaran, de que miraran las... Y hicieron en su momento algunas supervisiones, que algunas consistían en llamadas telefónicas a las casas. Como cuando se quemó el kinder este, chiqui, de Sonora. ABC. El ABC, la guardería ABC. Y el Seguro Social se puso a revisar todas las guarderías de pronto, pero a la vuelta de dos o tres años esto se olvida, ¿no? Luis, perdón que no has intervenido hoy. No, no te preocupes, al contrario, siempre es un gusto aquí escuchar a Gaudi. Se aprende mucho estando con él. Me han mencionado cosas que son muy importantes y que vale la pena subrayar, incluso subrayar desde lo que se mencionó del programa pasado. Ahorita en cuanto a lo que mencionabas de las víctimas, ¿no? O sea, niños que resultan ser víctimas de una situación de violencia, de... Pues, efectivamente, en la mayoría de los casos, lo que hace el Estado es tomar a los niños y en lo que investiga a dónde, o sea, si hay familia extensa, si los pueden reubicar con parte de la familia, la opción inmediata es buscar un albergue. Un albergue temporal, pero lo malo está en la falta de eficiencia para ese trabajo social, para rapidito encontrar dónde están los tíos, dónde están los abuelos, dónde está... Estamos hablando de meses. Esa fue mi experiencia en algunos casos como director de un albergue infantil durante cinco años. Y algo que mencionaba Gaudi que es muy importante es este registro ausente general, porque efectivamente el DIF se enfoca a los niños que ellos reparten. Y van y ven, bueno, no existe ese monitoreo sistemático, pero van y ven, si uno les está hablando, oye, el niño que me trajiste requiere de esto, o cómo va el caso, o hasta dónde han avanzado. Pero los demás esos no son suyos, digamos. Pero nada más los otros, los que mencionaba Gaudi, en sí, ahorita, de los casos de los ingresos voluntarios, pues esos no se... ni se pregunta por ellos. Entonces, realmente, con las tecnologías actuales, sería muy fácil, pero fácil en cuestión de meses, en un par de meses, que los albergues pudieran hacer un registro general, que el DIF pudiera tener una lista de cotejo de decir, a ver, este niño que lo tienen como ingreso voluntario, ya estuvo en este albergue, ya estuvo en este albergue, cuál ha sido el comportamiento de la familia, ha habido avances, y de esa manera se podría evitar, porque luego tenemos casos de niños que son llevados como ingreso voluntario y terminan en abandono. Y ese, pues, tarde en quedar registrado ante el DIF. Depende del albergue, que se pongan las pilas y avise, oigan, ¿saben qué? Ya tengo un niño que prácticamente está en una situación de abandono, ya no encontramos a los papás, ya no se han presentado, y ahí es donde uno se puede imaginar muchas cosas, porque es un niño que queda únicamente bajo el conocimiento, en su existencia, del albergue. Entonces, esas son algunas de las circunstancias. ¿Y la ley que marca en ese caso? La nueva ley para la protección de niños, niñas y adolescentes. En el caso de un niño con estas características. La ley que ya tiene como en su espíritu el enfoque de derechos, tiene ya como ciertas cláusulas muy precisas, y hay una que es fundamental y que no se está considerando. La ley general de derechos de niños y niñas y adolescentes dice que la separación de los niños de sus familias tiene que ser solamente por causas legítimas, es decir, porque su vida está en peligro. Cuestiones de violencia, de abuso, de desastres naturales. No así, y lo explica la ley, la cuestión de la pobreza. Y hoy muchos de estos ingresos voluntarios, de los que estamos hablando entre particulares, obedecen a cuestiones de pobreza. O sea, la gente no lo hace con mala fe, el llevar a su niño a una casa hogar, va buscando ayuda. Sin embargo, ese también es un asunto cultural muy arraigado. O sea, como toda la ideología del asilamiento de los niños está tan arraigado que consideramos hoy que es natural que la pobreza sea una causal para que un niño vaya a una casa hogar. Es ahí donde la autoridad necesita hacer como un acompañamiento muy estrecho. ¿Sería obligación de un director de albergue poner en conocimiento la autoridad que una madre o un padre de familia que ya están llevando a un niño porque no lo pueden sostener alimentar? Sí, es afirmativo. O sea, de acuerdo a la ley de organizaciones de asistencia social del estado de Guanajuato, esa es una de las responsabilidades de un director de una casa hogar. Tendría que estar dando reporte de cada niño que ingresa y que ingresa. Y que eso fuese un caso para, en este caso, el DIB o la Secretaría de Desarrollo Social. Aquí tenemos una... Digo, tienen programas de becas de alimentación, de contra el hambre, etcétera, para que esa familia pueda ser sujeta a una serie de apoyos que eviten que se separe el niño de los padres. Así es. La ley hoy mandata que ante una situación de pobreza que pone en riesgo la separación de los niños de sus familias, el Estado o el gobierno, de manera específica, tiene que accionar todos sus recursos, sus programas y empezar a trabajar. No, bueno, los publicitan muchísimo. Lo menos que apliquen en caso extremo. Claro, o sea, ya existen y hoy la otra figura que la ley general trae como un recurso importante son las creaciones de los SIPINAS, los sistemas de protección de niños, niñas y adolescentes, que justo tienen esta invitación a que se dejen de trabajar las instituciones públicas como organismos, islas o independientes, salud por un lado, educación de otro, y como si nada tuvieran que ver uno con otro. Pero hoy los SIPINAS tienen esta tarea de hacer que todas estas instituciones funcionen alrededor de un niño que está en peligro de perder los cuidados parentales. La aplicación de esta ley en Guanajuato, ¿qué grado de avance tiene? Tú que eres una de las personas mejor calificadas para tener una idea de su audiencia. Vamos, o sea, no está ocurriendo todavía lo que mandata nuestra ley. La ley general se expidió en el 2014, la ley estatal correspondiente en el 2015, y mandataba, por ejemplo, que tienen tres meses para implementar lo que ahí se dice en la ley. Y, bueno, decir que es muy poco tiempo para las tareas que encomienda esa ley, donde también no hay nada para pensar, quien plasma esos tiempos es alguien que no tiene idea de la complejidad del asunto. Entonces, este caso... Los legisladores a menudo escriben cosas sobre la realidad que no tienen nada que ver con lo que pasa. Sí, y le complican las cuestiones a quien tiene que ejecutar tal cosa. Y, por ejemplo, una de las alternativas positivas de estas nuevas leyes es la que anunció Luis, que justo para evitar la institucionalización de los niños, esta ley habla de la posibilidad, más bien, de la implementación de la figura del acogimiento familiar, que es una figura diferente a la adopción, es una familia voluntaria, solidaria, que decide recibir a un niño. A un niño, no a 50 ni a 30, o sea, es repartir la responsabilidad social. Eso ocurre mucho en otros países, ¿no? Sí, en otros países el acogimiento familiar es una práctica, incluso de nuestra propia Latinoamérica. Bueno, incluso hay subsidios para una familia que recibe un niño, algún tipo de apoyo, para motivarlo, ¿no? En algunos países hay subsidios, en otros no, para que no se preste tampoco a estos malos manejos, pero siempre hay un apoyo por parte de los programas de gobierno para hacer compartida esa responsabilidad. Bueno, la figura del acogimiento familiar es algo... Que también debe ser supervisado. No, totalmente, ¿no? De hecho, la clave en el acogimiento familiar está obviamente en una adecuada difusión del programa, en una adecuada evaluación de las familias, en una adecuada capacitación y en un adecuado seguimiento. O sea, el acogimiento diferente a la adopción, en la adopción el juez decreta la adopción, ya son padres e hijos y ya ahí termina, digamos, la parte gubernamental, ¿no? En el acogimiento, no. Una vez que se asigna el niño con la familia, ahí comienza realmente el trabajo de acompañamiento y la supervisión es esencial. O sea, gente de DIF tiene que estar muy de cerca mirando cómo va evolucionando. Pero vino a colación el acogimiento familiar para decir que esta es una figura que mandata nuestra ley de derechos de niños y niñas y adolescentes del Estado de Guanajuato y que todavía no existe en nuestro Estado. Ahí yo quisiera agregar que mencionó algo muy importante, Gaudi, que es esas familias deben de ser capacitadas de manera profesional. Pero previo a eso hace falta un trabajo de sensibilización, campaña, invitación. Un trabajo monumental. No, no lo tenemos. Como política pública no lo tenemos en absoluto. Nunca nadie lo ha propuesto. Pues colectivos de organizaciones de la sociedad civil llevamos años empujando el tema. Hemos hecho cosas. De hecho, el que aparezca esta figura de acogimiento familiar en esta ley general y ahora en las leyes estatales tiene que ver con el esfuerzo de la sociedad civil que hemos estado... Más combatir el estigma social que hay en este tipo de niños, ¿no? También, este... Claro. Porque ahí, este niño fue recogido, dicen, ¿no? Sí, esa sensibilización desde ahí. Es parte de la cultura que le quema las manos a los niños, ¿no? Abona a lo que también está ausente en la información de la adopción. ¿Cuánta información acerca de la adopción está así a la mano o que se escuche en campañas o que la puedas percibir en los medios de comunicación? Pues yo hasta ahorita no he escuchado. Y este trabajo que mencionamos es un trabajo que necesariamente, estrictamente tiene que ser de la mano, sociedad civil y Estado. Va a ser, desde mi punto de vista, imposible que lo pueda lograr el Estado solito por lo que comentábamos la vez pasada porque no existe el número adecuado, el número suficiente de personal para que pueda abordar los diferentes sectores de la sociedad y hacer la campaña. Tendría que apoyarse ya en la estructura que existe de los albergues infantiles, quizás, y de las personas que ya tienen trabajo en colonias, con familias, que han estado cercanas a todo el campo. Desde ahí, el DIF, pero nuevamente, para esto, lo que platicábamos la vez pasada, hace falta que nos sentemos a trabajar en lo del día a día, el día a día. ¿Cómo vamos a ejecutar esta ley juntos? Porque hasta ahorita, bueno, lo que mencionaba Gaudi, parece que no va caminando el asunto. El tema del cambio de apellidos de los medios. Tenemos información a medios, ¿no? Bueno, se sabe que la mayor parte de los casos ocurrieron antes de 2006, porque lo informó el secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera. Pero también se nos dice que, y esto después lo informó el DIF estatal en la conferencia de prensa del jueves pasado, que de los niños que actualmente estaban en el albergue, de los que ya quedan ahí, también había casos. Y sin mal no recuerdo, no hay casos. O sea, que se ha seguido haciendo esa práctica. Pero, ¿qué pasa con las instituciones públicas? O sea, ¿cómo en el registro civil alguien puede llegar y, bueno, es por el que hay un ascendiente? Porque el sacerdote tiene un ascendiente y es una persona influyente. Pero no cualquiera puede hacer eso, ¿no? No, o sea, es un delito muy grave, aunque desafortunadamente es parte de nuestra tradición o malas prácticas jurídicas, culturales. Es decir, hace algunas, por esta falta de cultura de la adopción que estamos señalando, hay muchas gentes en lo privado, adoptaron a sus hijos así. O sea, y lo adoptaron no porque sean gente mala ni de mala fe, sino que simplemente un abogado les dijo, no, yo conozco a alguien en el registro civil y son hijos adoptivos que hoy tienen 20 años, 30 años. O sea, esto ha sido una muy mala práctica que el Estado ha venido como reglamentando y por eso en los últimos años se han venido como desarrollando y diseñando y expidiendo leyes que permiten ir como haciendo un mejor control de eso. Digamos, al día de hoy hay como un proceso y procedimientos jurídicos y administrativos más serios, más seguros. Es decir, hoy en Guanajuato, por ejemplo, alguien que desea adoptar tiene que obtener un certificado de idoneidad que solamente expide el DIF estatal y alguna asociación civil que fue certificada por la autoridad a través de todo un proceso. Pero hoy esa es la manera en que el DIF puede dar legitimidad ante un juez de la idoneidad de unos adoptantes. El juez llama al Ministerio Público a que le informe si este niño que va a ser adoptado no está en asuntos de tráfico, trata de edad. Y con eso hoy las adopciones pueden ser más firmes. Sin embargo, el tema de la impunidad siempre va a estar ahí medio al orden del día. Puede seguir sucediendo que haya gente que se preste para hacer estas malas prácticas que son graves, hoy son delito grave. Bueno, y con respecto a eso, hoy estamos publicando una nota para que quiero darla a conocer de una vez. Es una nota a través de una confirmación que nos comunicó la Redim, la Red de Defensa de los Derechos de la Infancia. Hubo una reunión ayer en la Ciudad de México entre representantes del gobierno del Estado, también del DIF estatal, de la Procuraduría General de la República, de la propia Redim y de Nima. Y ahí se acordó que la Procuraduría General de la República realizará su propia investigación en el caso Ciudad de los Niños. No va a traer la investigación estatal, sino que abre una investigación. Los delitos no se precisan, pero será en paralelo la intervención de la Procuraduría General de la República. En esa reunión participaron Sara Irene Herrerías, su Procuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, Jaime Rochín, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Estuvieron funcionarios del DIF federal del gobierno de Michoacán. Por parte de Guanajuato estuvo Alfonso Borja, director del DIF estatal. Estuvo Rolando Gaitán Vera, Procurador de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes del DIF. Y también un asesor jurídico del DIF, Raimundo Sandoval. El doctor Raimundo Sandoval asistió por NIMA y Juan Martín Pérez García por Redim. De esto no tenemos el comunicado oficial de la propia PGR. Tampoco el DIF ha emitido un comunicado. Lo que sabemos es por la minuta que levantó, o digamos los apuntes que levantó Juan Martín Pérez García de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Vamos a estar atentos a esta situación. Quisiera ver si hacemos un enlace, Juan, con Edith Domínguez en Irapuato. Porque ella estuvo hoy en la mañana en Salamanca. Le pedimos que fuera a entrevistar al oficial del registro civil. Y también a la notaria que estuvo llevando algunos de estos casos. Para ver qué... Digo, platicar con ellas. Son parte importante de todo este proceso. Son testigos importantes. Y ver si querían hablar. Entonces, nuestra compañera Edith Domínguez fue hoy en la mañana. Ellas fueron citadas en un reportaje que publicó la jornada el domingo pasado de San Juana Martínez. Entonces, son parte de esta historia en... ¿La tenemos ya? No. ¿No? Bueno, vamos a buscar a Edith. Bueno, en lo que la conectamos. ¿Cómo ven la parte de la investigación judicial? Esta en la que el gobierno del Estado, pues de alguna manera definió ya que el sacerdote es como intocable. Él mismo lo asegura en un audio que se divulgó en estos días que él mismo puso a circular en redes de chat. Y el gobernador y todos sus funcionarios insisten. El sacerdote no está siendo investigado como de antemano. Hay una decisión política al respecto. Luis. No puedes saber la verdad. O sea, digo, si no quieres investigar todo. La jueza dice que el director del albergue no puede ser ajeno a lo que ocurría ahí. O sea, él no puede decir, fueron las empleadas del albergue quienes cometieron un delito al castigar a un niño. Porque él ha estado 30 años al frente ahí. O sea, él tiene que saber. Hasta en calidad de testigo tiene que conocer lo que está pasando. Sí, insisto, y eso está en las leyes incluso locales, pues. Traigo yo mucho a colación esta ley de organizaciones de asistencia social. Porque si para algo debe de servir esta situación es para podernos informar qué instrumentos sí existen y quién lo está cumpliendo con su operatividad. En el caso de Mamá Rosa se le investigó, se le detectaron actividad ilegal, se le sentenció y se le perdonó después. Pero no se omitió investigarla, ¿no? Se le perdonó por razones de edad. Está ya Edith Domínguez. A ver si podemos poner la bocina también. Edith, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, gracias, Edith. Rápidamente estamos aquí en una entrevista con dos expertos en el tema de derechos de los niños. Y bueno, quería saber cómo te fue hoy en la mañana en algunas de las entrevistas que estuviste buscando, tratando de realizar en Salamanca. Así es, señor. Esto vemos en el municipio de Salamanca, en el área de registro civil, ubicada en la cabezada, bueno, en la zona centro de la ciudad, donde pudimos contactar a Marisela Amestuela Zavalla. Ella es titular o es oficial del registro civil. Lo ha sido por muchos años, ¿verdad, Edith? Sí, más de 15 años ella ha sido titular de esta dependencia en la que ella le habría entregado las, ¿cómo se llama? Las actas. Había registrado a estos niños que tuvieron cambios de identidad. Había registrado a nombre del sacerdote Pedro de Fierres y Ortencia Jiménez. En los niños o varios niños, se habla de decenas de varios niños a nombre de estas dos personas. Relativamente, de hecho, casi no quiso hablar del asunto. En la entrevista que tuvimos o en el diálogo que tuvimos con ella, ella platicaba de que sería el director general de registro civil. Ya tiene todos estos datos de cuántos son los niños, de que si se hizo o no se hizo dentro de la legalidad este registro. Y ella argumenta de que no hay ninguna anomalía, que todo se hizo en la legalidad. Y lo que me llama la atención es algunas palabras que ella comenta de que fueron otros tiempos, fueron otros gobernadores. Eso fue lo que... ¿Que eran otros tiempos? ¿Y eran otros gobernadores? Y eran otros gobernadores. Cuando yo le preguntaba si no había alguna ilegalidad en haber registrado estos menores, señor. O sea, como dando a entender que los gobernadores tuvieron algo que ver o había instrucción especial de atender al sacerdote. O nada más lo dejó dicho así y ya. Nada más lo dejó dicho así. De hecho, pudimos platicar muy poco porque en general ella argumenta que será el director general del registro civil en Guanajuato quien estará dando esa información, que ya tiene esa información de todo este caso de la Ciudad de los Niños. El rito Padilla, si no me equivoco, ¿no? Bueno, no hubo más. No pudiste hablar con nadie más. No, no pudimos hablar con nadie más. También buscamos a Sonia, la titular de la taría número 6, ubicada en la calle Minadida, es un ascenso de Salamanca. Ella no se encontraba en ese momento porque fue por medio de ella que se hace todo el papeleo para poder registrarlos. Después regresarían una llamada para ver si nos estaría regalando una entrevista o de plano no hablar del tema. Bueno, Edith, pues bueno, no hubo muchas suertes. Imagino que hay mucho lamentismo ya sobre el asunto. Vamos a buscar al rito Padilla en Guanajuato. Gracias, Edith. De nada, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Bueno, pues dice que no hay nada ilegal. La oficial del registro civil que lo es desde hace 15 años, 2002. Ya para terminar, ¿con qué cerraría? A mí me gustaría cerrar diciendo que este tema es un tema muy complejo, con muchas aristas y con mucha sensibilidad a flor de piel en todos los actores. Y un riesgo en el que podríamos incurrir al transmitir como la información sería generalizar a las personas y a las instituciones. Sobre todo estoy pensando en Guanajuato, en las instituciones de sociedad civil, pues que el 100%... Estigmatizarlas. Sí. Y no da de ser esa la intención. O sea, los centros de asistencia social están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen. Y hoy estamos ante un marco jurídico que se está construyendo y que efectivamente sí es más exigente. Lo que exige hoy es el respeto a los derechos humanos. Esto implica capacitarse, tener personal con otros perfiles. Suficiente, profesional. Y eso nos toma por sorpresa como sociedad. Pero el Estado tendría un poco la obligación de coadyuvar a que todas se pusieran al día, digamos. Así es. Si hubo un cambio en el marco legal. Claro, el gobierno tendría que... Y eso es lo que hemos estado solicitando en sociedad civil. Tener una postura no de supervisor policiaco. Me llama mucho la atención algo. A ver, que el DIF insista en que se realizaban visitas a Ciudad de los Niños y que no había irregularidades. Cuando hubo denuncias se atendieron. Bueno, incluso hay que decir que en el caso de la niña a la que se le quemaron las manos fue el DIF el que lo retira de ahí. No, no llegó más allá. Hubo una investigación abierta que se cerró. Bueno, pero hoy que el DIF entra y toma posición del albergue por el mandato judicial. Están haciendo una remodelación a fondo del albergue. Nos han hablado mucho de obras, de pintura, de restauración de espacios, de la cocina, etc. Bueno, ¿en qué consistía tu supervisión? Si hoy que llegas ves que hace falta, pues ahora sí que meterle a fondo. ¿Por qué no le indicaron al padre que necesitaba tener un mantenimiento adecuado en su momento? Claro. O sea, vemos así muchas incongruencias. Sí, y a mí lo que me parece lamentable de que sabemos que es un tema delicado y no toda la información que las instituciones públicas pudieran estar generando va a fluir. Pero acá está muy cerrado todo el tema. Y esto lo único que genera es esto que ya ocurrió. ¿Dónde el sacerdote demanda a gente de sociedad civil? O sea, la sociedad civil termina confrontada ante la ausencia del gobierno y su institución. Yo quisiera abundar en dos puntos. Uno, este que ya abordaste y que incluso en la llamada que tuviste, me parece que ayer con Carmen, donde ya se mencionaba que al parecer ya están interviniendo en otros albergues para este remozamiento, para darle una manita de gato a las circunstancias, pues esa es la pregunta. Si van y ven cuáles son las circunstancias, ¿por qué tener que esperar a que ocurra una situación como esta para empezar a ayudar a todas estas instancias, a todos estos albergues, que hacen su mejor trabajo, como decía Gaudí, con lo que pueden, con lo que tienen, con sus esfuerzos, que no es nada fácil poder sostener un albergue. Es muy caro. Es muy caro. Es económicamente. Y no es conseguir recursos del gobierno. Es muy difícil. Y hay albergues que no tienen ni idea de cómo hacerlo. No cuentan ni con el personal. Al paro de Romale, hemos documentado recepción de recursos importantes a lo largo de los años. Y millones de pesos. Sí, ahí la pregunta es cómo le hizo. Porque tú te pones a ver cómo es para poder concursar en una convocatoria. Hay un dato que no se ha hecho público muy notablemente y que creo que es importante mencionarlo. Quizás el gobernador con mayor cercanía pública con el albergue fue Juan Carlos Romero Hicks. Y esto por una identificación, un vínculo entre su esposa, la señora Francis Romero, Sigman de Romero, con el sacerdote. Incluso a grado tal de que varios de los hijos del matrimonio Romero, Sigman, realizaron sus primeras comuniones en el albergue. Y el director del DIF en ese momento era Miguel Márquez Márquez. O sea, la muy buena relación entre la familia Romero y el albergue fue operada, digamos en términos ya concretos, por el director del DIF que era Miguel Márquez Márquez. Entonces usted puede hablar de una cercanía, de una relación personal que no es ilegítima ni mucho menos, y de una preocupación y de por qué la instrucción de no tocar al padre. Que creo que es delicado porque no debes mezclar nexos personales con lo que ya se trata de investigar una posible violación legal. Bueno, otra vez, la falta de información nos hace echar a volar la mente. Lo mejor sería que se investigara. Sí, que se investigara porque aquí lo que está son los niños, las niñas en el centro. Y parece que de repente en todo el ruido se nos pierde de vista que estamos hablando de testimonios de niños y niñas, de abuso, de maltrato. Y se pierde todo esto como en los entresijos de lo legal, de lo institucional. Ayer el secretario del gobierno dijo una afirmación también muy notoria, dijo, el padre también tiene derechos cuando se habló de la demanda. Yo lo que le diría a Gustavo Rodríguez Junquera es que el padre no solo tiene derechos, en realidad ha tenido hasta privilegios, como es este manejo casi personal de las oficinas del registro civil de Salamanca, entre otras cosas. Bueno, aquí lo dejamos, si les parece, yo te agradezco mucho la posibilidad de platicar, Gaudencio, siempre de estos temas contigo. Y Luis también, por el enlace con Gaudencio, que yo no me acordaba y qué bueno que lo trajiste a colación el otro día, para poder seguir avalando este tema. Muchísimas gracias por la oportunidad y por seguir abundando en este tema. Si me das un segundo nada más. Por favor. Yo creo que, insisto en que es la oportunidad para albergues infantiles, sociedad civil, en todas las instancias que están atendiendo a la población infantil, para sumarse, para ver cómo se puede trabajar juntos y invitar al DIF a sentarse en el trabajo cotidiano, para empezar a sacar adelante esto, como debe ser, en la atención del interés superior del niño. Y ese es el interés que tiene ahora, participando en este tema en específico, de decir, tenemos que ayudarnos entre todos. No se trata de atacar o de... Hay que buscar los responsables de las cosas que se hayan cometido y que no estaban bien. Eso se tiene que hacer. Y es importante poner los derechos de los niños. Claro. Pero por otro lado, hace falta mucho trabajo que hay que hacer y lo tenemos que hacer juntos, todos. Sí, incluso una intervención en su momento puede haber reorientado el trabajo del padre en un momento dado, ¿no? Así es. Muchísimas gracias. Al contrario. Los dejo ya porque voy a otros temas y hago una pausa. Y les agradezco mucho a nuestros invitados de hoy, su participación. Regreso.